Hola, buenas. Seguimos aquí con Man. Vamos a ver. Vale, hay que quitarse esas deudas. Hemos perdido control. Ay, Dios. Qué asco de piratas. Vale, vamos a construir otra flota de piratas. Hay de pesados. Sacamos 20 con eso. Qué pesados los piratas, ¿eh? Españita, españita, te vas a cagar. Vale, tenemos que subir esto a nivel 2. Es que nos están quitando una cantidad de dinero bastante bruta. Los piratas. Vale. Nada. Poder diplomático. Vale, se está metiendo por aquí, ¿eh? Inglaterra. Noruega ya lo tiene casi. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Vale. Esto es nivel 2. Tenemos, eh, tenemos el edicto, sí. A ver, edictos. Vale. Donde tenemos que tenerlo. Perfecto. Vale, entonces la flota de pesados... Ya está. Este está controlando los rebeldes. Podría cambiar... No, mira. Podría hacer esto. Vale, son 22 y 24. Perfecto. ¿Cuántos préstamos tenemos? Un préstamo, vale. No pasa nada. Lo soluciono algo rápido. Vale. Vale, tenemos otro punto. Vamos a mercantilismo. Vale, hay que quitar eso. Estos, vale. Yor, tienes, vale. Ya lo tienes. Nada, vamos a por fragatas pesados, ¿no? No, por astilleros. Nada. Por astilleros. Vale. Vale, eso es. Y así aumentamos nuestro límite de flota que nos hace falta. Aún tengo osteobélico. Nada, esperamos. Vale, hemos recuperado un poco de control. Vale, estos se van de la coalición. Vale. Metemos en la compañía. Quitamos edificios que no queramos. Y... No podemos corear. Vale. Hemos perdido todas las reclamaciones en esta parte. Me da igual. No quiero. Así que hay que construir otro. Vale. Construir otra vez. Las reclamaciones. Vale. Quitamos el fuerte de este. Vale. Aquí tienen un mercado. Vamos a mejorarlo. Vale. Esto fuera. Vale. Taller está todo bien. 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 Y bien. Nivel 2. Nivel 2. Vale. Así empezamos a arrastrar más de aquí. Que se genera bastante. Hay bastante comercio aquí. Empezamos a empujar más. Sí, podríamos... Vale. Se ha terminado. El esto... Pues vamos a hacer una cosa. A ver. Tú de que estás aliado... Vale. Solo está él en coalición. Por lo visto. Vamos a asegurarnos que solo sea él. Vale. Y vamos a atacarle. Necesito... Un diplomatio. Colonia autosuficiente. Vale. Vamos a poner otra aquí. El papa se va a enfadar conmigo. Pero bueno. Me está tocando la moral. Esos piratas. Vale. Vamos a por este. Vamos a todos los aliados. Vamos ahí. Nada. Vale. Hay que gastar puntos militares. Tenman. Sussex. Vale. Ahora se termina la tregua con... El 21. Vale. Necesito más mercaderes, eh. Vale. A ver. ¿Quién me estaba... Vale. Esto... Un 0,4. 29. 6%. 2,6. Y 22. Que este es... África Oriental. O sea, esta de aquí. Hay que hacerla crecer más. Vale. Eso... No hay problema. Ahora lo miramos. Lo que hay que hacer... Ahora enseguida es poner esto... Cazar piratas. Aquí. Vale. Tomamos el fuerte. Vale. Y metemos una potencia... Y metemos una potencia... De 32%. Vale. Habrá que meter más pesados, eh. Vale. Seguimos haciendo astilleros. Vamos a seguir construyendo astilleros. Vale. Esto es porque tiene autonomía alta... Y por eso... No da tan poco. Vale. Yo solo creo... Conquistar esto. Vale. Francia está enfadada. Me da igual. Vale. Eso es lo que quiero. Ni más ni menos. No, este no. Se está cazando rebeldes. Vale. Vamos a ir por este. Otra colonia que terminamos. Vale. Vale. España se está metiendo ahí. Os lo sabíamos. Estaba claro. Voy a conquistar esta. Ahora. Vale. Hay que meterse en Japón, eh. También. O sea que... Uf. Os nos queda bastante. Nos queda bastante. La verdad. Para qué negarlo. Vale. Pasai. Otra reclamación. En la provincia. 22. Vale. 22. Vale. Tecnología. Nada. Hay que esperar. El tema de barcos está todo. Vale. Vale. Hay que aumentar el control. A ver. Aquí nos dan mercader, ¿no? Guinea. Que supongo será esta. Guinea. Carta de Guinea. Vale. Y este de aquí es África Oriental. Nipón. Malucas. Conradel. Indonesia. Sudáfrica. Sur de China. África Oriental. Tenemos un 23. Vale. Pues vamos a empezar a... A ver. Vamos a ver las provincias. Esta tiene un montón de desarrollo. Esta no tanto. Esta nada. Esta nada. Vale. Pues entonces aquí vamos a construir esto. Vale. Y hay que construir también esto. Modificante del valor de comercio. También hay que meter eso. Desvío de comercio. Podríamos hacer desvío de comercio perfectamente. Vale. A ver. Esto está convertido. Vale. Lo metemos. Y convertimos esto. Vale. Y ahora vamos por aquí. Vale. Hemos terminado esa. Pues en Sula ahora. Vale. Hay que empezar también a colorizar por aquí. Vale. A ver. Vamos a terminar de hacer esto primero. Vale. Esto hay que construir el mercado este. Sí. Hay que mejorarlo. Vale. 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 Un segundo. Debo contestar un WhatsApp. vale 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 seguimos vale un segundo vale ya perdón alargaremos un poco el al vídeo y ya está vale vamos a hacer este vale 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 estos pesados que están saliendo aquí pues al canal al canal porque aún así es que alucinas tío me están pirateando cosa basta eh nada hay que hacer más más astilleros vale aquí porque no me entra vale está todo bien aquí puedo quitar hombre ya que me ha construido eso pero esto lo puedo quitar y aquí puedo quitar esto también y puedo hacer astilleros vale y otro aquí capacidad de gobierno vale vamos bien voy a tener que desembarcar o que parece ser que sí me va a tocar desembarcar en Europa nada esperamos no tengo prisa no tengo prisa en ninguna ¿cuántas tropas me mueves? bueno bastantes que se ocupen ellos vale con las mejoras que hemos hecho 32% y a falta de meter más ¿no? vale está todo ya en la compañía a falta de construir esto y esto hay que construir todo ¿vale? a ver me gusta también este porque me da tradición militar o sea si me hace perder menos y además aumenta el valor del nodo un 10% autonomía mínima nada y límite de fuerzas y bueno si queremos barcos también tenemos este pero voy a optar de momento por esto vale que me da bienes producidos más 30 poder local uff vale hay que pagar eso si si ya lo sé que proliferan los contrabrandistas si ya lo veo ya lo veo España pero España no sabe dónde se está metiendo vale pesado ya lo estoy construyendo vamos a por fragatas ostras a ver vale tenemos eso vamos a por mercantilismo bastante vale subimos eso vale hay que pagar esto el cili se rinde vale si vale hay un puerto mundial aquí ¿sabes? vale vale vamos a gastar poder militar vale hasta que nos quedemos en 600 500 vale 400 vale no por debajo de 500 más o menos por ahí nos tenemos que quedar porque están a dos años y medio de hacer tecnología así que necesitamos tener eso vale voy a levantar las flotas vale voy a levantar todas las flotas vale y españita españita hay que meterle mano tanto pirateo me está tocando la moral vale vamos a construir 20 fragatas que se salga de ahí vale si quieres rendir no no te quieres rendir no pues nada para entrenar vale hay que subir los transportes ¿no? 250 me cuesta vale vale pues lo metemos en la compañía y esto no podemos ahora vale España España me estás tocando la moral vale 65 aún así hace falta más pesados aquí no hacen falta más pesados vale tenemos un 63 hemos dicho que cuando lleguemos el 70 moveremos al comerciante vale de esto locian ahí está y falta uno un cork también hay que construirlo excelente vamos a ver por favor podría quitar esto y se rendirían si vale y esto como me causaría vale poca cosa es que a ver la verdad quiero quiero acabar ya con esto es la verdad vamos a esperar y vamos a ir preparando la siguiente esto hay que subir los de nivel vamos a pasar estos pesados aquí que vamos a tener que operar contra pasai hay que subir estos pesados también mucha gestión mucha gestión la verdad vale reclamaciones 19 uff dios de hasteobélico no tenemos hasteobélico nada vamos a monárquicos vale hemos perdido otra reclamación vale están saliendo las fragatas vale pues tú porque estás en el V te vas a flotar flota corsaria y te vas a Sevilla quieres piratear vamos a piratear a mi me viene mejor piratearte vale necesito tener aquí alcance vale vale vamos 3 84 y un 11% así que no vale y tienen flota eh ahí tienen flota cazando piratas vale aquí nosotros hemos reducido bastante vale y esta flota que está saliendo que se vaya al Rubik y esta también falta un barco vale y más 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 barcos necesitamos eh para este fuera a ver tú me estás dando un poco de rabia súbete uno más vale y esto va a darme flota de oro vale eh podría quitar este y poner y poner la deficiencia de cursarios o a ver lo que no he hecho en ningún momento es esto que me cuesta mucha pasta vale eficiencia comercial hay que hacerlo eh y hace rato que lo tendría que tener y no lo tengo hecho vale te rindes no te rindes si eh te rindes si vale y ahora tú te rindes vale perfecto bien ya empezamos a tener toda la isla bajo nuestro control vale coreamos vale certificador de mantenimiento de mercenarios esto podemos moverlo si vamos a proceder a moverlo y ahora a ver no antes de hacer nada lo que tenemos que hacer es terminar esto necesitamos esto me da marineros suministros no soldadesco y marineros a ver estaría bien tener marineros porque vamos a estar gastando muchos vale vamos a llevarnos este aquí oro en algún sitio vale y vamos a hacer reclamaciones a este señor en la provincia con más desarrollo surubaya vale vamos a atacar primero a pasar y después a estos vale otra flota a lubec que hemos quitado la que estaba ahí vale y hay que tener eso controlado que sacamos mucho dinero de ahí vale vamos factorías vale Montgomery vamos a empezar a hacer inversiones en factorías aunque me gustaría tener más control la verdad pero no sé es que aún así hay piratas vale bien les robamos oro esto es lo que tengo para hacer esto y si voy a cambiar voy a cambiar este lo voy a destruir vale flota corsaria y ahí y vamos a construir uno nuevo vale construyendo en Londres barco ligero velocidad este y este para darle más eficiencia de corsarios vale más de estos más pesados joder macho es que uff un poco pesaditos con los piratas vale tenemos mercantilismo vale y vamos a a traer esto vamos a colocarlo ahí esto de 10 pesados que se ponga a cazar flota y necesito un almirante vamos a cogerlo vale perfecto tengo hueco así que no hay problema vale y ahora vamos a declarar la pasa ahí por palerman dónde está eso vale están aquí al norte pasa y la murie están todos al norte si es la zona más rica vale pues por pasar ahí vamos a tomar este fuerte vale aquí vamos a ir vale perfecto vamos a subir estos transportes que están atrasados vale he perdido nada amigo que está la flota esta vale está la flota por ahí dando vueltas joder no agarra tú que conquista tomano de alteña contra tomanos vale entonces es una garra que ha declarado defensor no es defensor va paso es que no quiero aliados no quiero aliados me basto yo solo ya vale pues tú sigo entrenando hogar del soldado vale mercados en cork cayor vale ¿cuánto estamos moviendo aquí? hostia se lo están llevando bastante vale hay que mejorar estos puertos se me están llevando 11 vale no hay problema vamos a mejorar estos puertos estoy sacando 16 vamos que casi todo lo que saco de Kirwa se me lo llevan vale aquí la mejor provincia es esta vale lo que pasa que nosotros no controlamos eso vale voy a hacer esto directamente vamos a bloquear ahí sale la frota esto que es ayuta ya vale seguimos avanzando un asedio vale yo creo que peleen estos vale que se encargue la otra frota general vale ha muerto el general vale es el que está en el ahora mismo vale pues vamos a sacar otro y que se pueda entrenar vale tecnologías perfecto y aquí viene el asunto cogemos espionaje para meter más eficacia corsaria contra España y que nos cueste menos hacer reclamaciones o probamos ya con calidad deberíamos ir calidad y ofensivas vale para terminar de reventar voy a empezar por ofensivas vale por ofensivas vamos a cambiar el foco vale nuevas tropas pero estamos en negro de momento nada vale necesitamos que esta flota bloquee aquí ahora me están robando mucho dinero están robando mucho dinero ahí poco chusteros eh los los generales que nos están saliendo bastante malinos le quitamos 13 podemos convertir vale vale viene el pego se retiran vale quiero 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 muchas cosas 113 vale esos que va aumentando vale 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 vamos a estos vale hemos perdido bastante manpower pero bueno es necesario esto está todo coreado ¿no? vale vamos a construir aquí ¿dónde estás? desvío de comercio vale 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 y esto va a suponer vale vale no se nota de momento va a tardar vale pues vamos allá vale a ver vamos a establecer combate y esto pasa vale vamos a bloquear vamos a matar estos vale vale si parece perfecto vale vamos a luchar contra estos cuando podamos cuando estén los dos bloqueados entramos ahí vale entramos Sancibar 11 vale están duros están duros duros les gusta interesante a ver que tiene defensivas y ofensivas vale vamos a retirarnos y eso que están en de ventaja vale vamos a retirarnos y vamos a trasladarnos con una flota no me gustaría equilibrar en ese fuerte pero me parece que no vamos a poder hacer gran cosa vale vamos a aprovechar para cambiar esto y esto vale vamos a llevar vale se retiran los viajos este no subeta los barcos y vamos a la capital vale mil de pasta otra vez vale a ver entonces esto ya está esto ya está vale perfecto pues ahora lo mismo esto y esto vale y hay que hacer lo mismo en estas provincias esto me está dando ya un 39% vale vamos a tirar estos por acá tú bájate ahí vale han tomado la fortaleza está claro tengo que cambiar los cañones también vale van a intentar tomar esta ahora está reforzada completamente así que nada no voy a gastar puntos militares porque necesitamos vale vamos a eficacia absolutismo que no estamos consiguiendo casi absolutismo vale han roto la muralla perfecto estos cinco pesados que se pongan a proteger esto vale ya no hay casi pirateo aquí nos están fregando más o menos vale tenemos este barco vamos a poner en Sevilla vale esto va a dar más potencia de robo ahora mismo son 3.04 3.39 vale y hay que mirar si hay que mejorar algo nuestras portas ya están esto sí hay que mejorar estos barcos no vale son los que han capturado vale no voy a gastar poder militar tenemos las ideas crecimiento colonial perfecto vale hemos tomado pasai vale vamos sobre reclamaciones sería esto está bastante bien me gustaría llevarme esto pero ya me costaría puntos diplomáticos vale pues me conformo con esto hay una zona importante del nodo de Malacá encima tiene mucho desarrollo así que perfecto vale vamos a esperar a que reduzca el elástico bélico esto lo sacamos ¿puedo convertir? no pues si no puedo convertir los meto ya en compañía comercial y ya está bien bien vale algo que hay que hacer que hemos dicho que hay que hacer seguro vamos a empezar a subir esto vale nivel 2 este ya lo tienes vale ahora este y ahora este vale y esto vale este ya está este ya está vale necesito dinero vale y con esto vamos a reducir lo que nos roban y lo que enviamos a cara de la mancha nada puntos idea vale he pasado de 11 a 9 solo mejorando eso y aún falta tenemos que construir mercados vale y estamos mejorando aquí ya está aquí no está pero no tenemos dinero vale aquí está aquí no está vale y hay que hacer también inversiones vale nacionalistas ingleses buf demasiados puntos vamos a decir este que pare y que se ponga a cazar rebeldes vale y tú va a entrenar vale la flota esta que se meta en puerto menos estos proteger comercio aquí vale y tengo que declarar la guerra a este señor vale pasa ahí vamos a hacer más reclamaciones en pasa ahí y como siempre pues donde más desarrollo tengan vale sunda nada no podemos hacer nada vale Portugal se está metiendo por aquí vale estos son transportes no estos son de Europa estos son de Filipinas vamos a llevarnos estos a Europa no aquí ya tenemos unos vale pues estos de Europa van a pasar a ser de África África vale que apoyarán que apoyarán a la flota a esto de aquí vale este también vale vamos a organizar esto un poco vale este el ejército de Europa y este el de Filipinas un poco de gestión no viene mal vale ya le robamos bastante más oro vale ahora tenemos aquí transportes que quiero cambiar esto vale trans vale transportes me faltan transportes que son estos vale trans voy a quitar la pausa voy a poner velocidad 2 mientras hago esto Europa Europa vale y ahora vamos a ver las flotas tenemos esta que es la del VEC ahora la del VEC tradición naval que voy a perder el 5 de tradición del ejército vale esta ya no es de LUMBER y esta es de Sevilla vale Sevilla LUMBER vale esto es pesados piratas canal vale esto es pesados vale y lo vamos a mandar a puerto estas flotas de Malacca vale y ahora cada flota tiene que ir con su ejército eh vale esta flota con la de Filipinas con el ejército de Filipinas vale se ha terminado la tregua con ese vale este hay que hacer la reclamación en Calapa vale Calapa no es suyo pues Demac Demac vale vale vamos a meter esto en un puerto antes donde está la flota de pesados se meta en un puerto y separamos esto y separamos esto y la de pesados que siga cazando vale vamos a declarar la guerra este por Demac vale eso vale colonia ha terminado vale vamos a meternos ahora aquí en Brunei vale podemos convertir en vale cores que hemos vuelto a entrar en guerra vale este está cazando vale y hay que llevarse vale vamos a terminar esto y vamos a ponérselo a esto para hacer más reclamaciones tengo una pero quiero hacer más está muy lejos vale velocidad 3 y nada vamos a dejar el capítulo por aquí porque seguro que se ha hecho largo venga nos vemos en el siguiente vamos a ver